Calor, tabaco, ron y poesía Y una sonrisa cada rato con su picardía Hay una Habana que te asfixia con la bobería Hay una Habana de fe y de sabiduría Hay una Habana que está lista, otra que no se fía Así que ten cuidado Recuerdo de un barrio bueno Donde se crece apurado Bicicleta y caramelo Fiesta en la casa de al lado Vendedores inventando Y miradas de mujer Siempre te voy a querer Habana que está esperando Como si nada Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Para la Habana que te cuida Para la Habana que te está esperando Porque yo me siento bien Caminando, caminando Beba Caminando por la Habana Caminando por la Habana Yo siento el piano como un cómplice, y eso significa que si me confundo él me entiende. Lo primero que nos enfrentamos fue a que nos dijeron que ella no podía ser músico porque no tenía condiciones físicas. Cuando nació le hicieron un force en un brazo y tiene entonces una complejidad en un bracito. Nosotros buscándole las posibilidades para que entrara a la escuela música cuando la llegamos. Nos dijeron, no, no, pero ella no va a poder ser músico, la llevamos hasta a los especialistas, a los médicos, los médicos igual. Cuando vio a la niña nos dijo, papá, no lo intenten. . 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 y las fusiones que ha habido en el mundo entero con la música, sucedieron aquí con Cuba, con la música francesa, con la influencia española también. Y creo que toda esa mezcla que hay, ese hallazgo grandísimo, que hay con cosas super totalmente puras cubanas, son las que hacen que suene un tumbado de un tres o algo donde quiera que sea y sale como el sudor del cubano, que sucedió de siempre con Benny Morey y con todos los artistas. A mí se me ocurrió el interactivo a raíz de los primeros viajes que hice a Estados Unidos, que yo fui a San Francisco, Oakland, o sea lo que le llaman Bay Area en Estados Unidos, que yo conocía músicos de allá como Josh Jones, Marty Werner, Jesús Díaz, junto con otros músicos que hacían jam. Entonces eso me dio la idea de hacer algo así parecido. La influencia que yo tengo específicamente del funk es grande y para mí tiene mucho que ver con lo que es la timba cubana o lo que es la música cubana actualmente. Entonces bueno, este ejemplo que es Baila con mi Rumba. Baila con mi Rumba. El equipo me dio esa imagen como el policial Ch «Zarón» La música es una de las maneras de traducir esa sabrosura del cubano. La música es una de las calles más importantes de La Habana Vieja, aquí hay grupos cubanos tocando por todas partes, vamos a hacer un tema de Miguel Matamoros, uno de los compositores más importantes de la música cubana, como Son de la Loma, Lágrimas Negras. ¡Gracias! 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 ¡Aguas! 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 Cuando yo escucho, no es que alguien que no es cubano que me dice. Yo quiero aprender a bailar salsa, a bailar timba, a bailar song. Siempre tienen que bailar con el bajo. El bajo es el que te va a dar la estabilidad rítmica y el gusto incluso para bailar con sandunga. Si la música es así... El bajo hace... Siempre el... Siempre el... Eso, sencillo. Mentira, pero bueno. Vámonos por ahí, por ahí va. ¡Te quiero! Es barrio, es barrio, miren eso. Esto es... Barrio adentro, ¿verdad? En Cuba, el que no sea timbero... Yo creo que no... Es cubano. Es cubano. Es cubano. Las cosas que he vivido aquí en mi barrio... Las llevo a la música, ¿no? ¡Cremárate! ¡Rreínate! ¡Víjate! ¡Dale píntate! ¡Dale píntate! ¡Namúrate! ¡Vóntate, mamita! ¡Demínatelo bien! ¡Demínalo! ¡Dale, camínalo! ¡Dale, camínalo! ¡Dale, camínalo! La Iglesia de Jesucristo Mi padre me enseñó algunos acordes, acordes sencillos. Después, a los 11 años, fue que matriculé en Amadur Dan, por la especialidad de flauta, porque no tenía vocación para la guitarra. Luego mi hermano se incorporó en el año 82 a ese servicio social en Santo Espíritu, un dúo de guitarras que hizo su historia. Pasaron cosas dolorosas, por decirlo de alguna manera, y perdí a mi hermano, y entonces fue que me di a la tarea de yo solo de trabajar ese interagón de la guitarra. Por salirme de lo corriente, quise inventar un número que pegar en el ambiente, que modificar era ronda. Para ti tú la lucí, 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 Moña Pati. Moña Pati fue muy famoso en su momento, que estaba fuera de lugar, por lo avanzado que estaba, por la forma en que lo hacíamos, de una manera muy atrevida. La mejor influencia que tenemos en nuestro trabajo guitarrístico es, sin duda, del género Philly. En ese género, mis favoritos son buenos Portillo, conocido a Mendes después, la obra y el casete de Mendes, y por supuesto, Matardero se puede quedar fuera de los artistas que más prefiero del Philly. A pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Pues bueno, me gusta mucho un cantante, que para mí es el mejor cantante que tiene la vida hispana, que es Luis Miguel. A mí me gusta también Manzanero. Lamento, te la sabes, cuando veo amargura, Jesús unido, le faltó esta cosa. Es triste de este mundo, y así me siento yo por ti, solo por ti. Creo que la cosa con Cuba es una cosa especial, porque los iraquanes yo he tocado mucho en clubes en Estados Unidos, y siendo música instrumental, a veces sin una voz, la comunicación con el público es muy grande. Entonces yo pienso que los aplausos que a uno le han tocado recibir en escenarios por ahí son gracias a estas personas que han hecho mucho, abrieron muchas puertas para cosas que se han visto en la música cubana. Andalón, deja lo que quieras, andalón, chica, vamos todos a Guasalón, oye, perrito, venga, 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 guasalón, oye, venga, guasalón, oye, qué rico, venga, 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 César es un talento natural que se ha dedicado y tiene un compromiso serio con el arte de la música. Definitivamente me siento muy halagado y es un gran honor para mí estar junto con César en su casa. 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 Mi nombre es Gizzi García. Soy baterista. Vivo aquí en La Habana, Cuba. Y feliz de estar compartiendo con el gran maestro Girardo Piloto. ¿Qué oportunidad más buena tenemos en explicar un poco al mundo qué es lo que está pasando con la batería en Cuba, con la percusión, con la clave? Mostrando a la gente que la música cubana sirve para cualquier género. El danzón, por ejemplo, que es el ritmo que nos identifica, el género que nos identifica a los cubanos. Y quiero un poco mostrarle a las personas cómo el danzón es posible llevarlo al jazz. Algo importante. Por ejemplo, si uno hace... Para la gente, el danzón se acompaña con los timbales, pero en la batería se lo hiciera algo así. ¿No? Pero si, por ejemplo, uno se mete en el... ¿No? Uno, dos... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Ven para acá. Aquí estoy yo. Lo que tú quieres hacer con tu documental me parece muy buena idea porque es mostrarle al mundo dónde está la fábrica de los músicos cubanos. Uno de los tantos lugares que hay. Este es Amadeo Roldán. Yo soy un resultado de esta enseñanza y por 30 años me he dedicado al jazz a partir de la base de la enseñanza artística cubana. ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué te pasó? Cinema 14 presenta Familia de Medianoche. Función Estelar. Viernes 22 horas. Haz MX Plus tu lugar favorito. Radio y televisión. Tus podcasts a la carta. Tus medios públicos te acompañan en vivo. Todo en una sola plataforma. MX Plus. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te pegó? Fue Miguel Valentina. Fue Miguel. Me dijeron que estaba borracho en la cantina gastando el dinero del maíz que vendió. Date de santos que eres tú. Que si no ya habría barrido el suelo contigo. Perdóname Paco. Pero tú ya sabes cuando uno quiere. La autorizo para que me quebre un leño en la espalda siempre que me vea tomar una copa. Hijo mío. Cinema 14 presenta Amor con Amor se paga. Sábado 14.05 horas. Desde la primaria a mí me gustaba mucho ver las ilustraciones que venían en los libros. Que en ese momento pues yo no sabía nada de la plástica mexicana. Pero veía como esos trabajos y me gustaba. Trato de mostrar la magia de la naturaleza. La energía aquí radia. Lo hago porque me apasiona. Porque necesito hacerlo. Arte Vivo. Sábado 19.30 horas. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti. Con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¿Y qué dice su cine, Francisco? Con este dinero me alcanza por otra carga de madera. Así que cada vez falta menos. Lo malo es que cuando ya tenga su cine, no va a querer venir a pasarnos películas. Pues es que así es la cosa, ¿no? No siempre se puede. Cinema 14 presenta Vidas Errantes. Domingo, 23.50 horas. Regresamos. Mi nombre es Tony Ávila, soy trovador, cantautor cubano. De profesión soy licenciado en Historia y Filosofía, por lo que estudié. Pero la música ha estado siempre conmigo, me ha acompañado siempre. Y hoy me dedico justamente a la música. Una de mis líneas de creación tiene que ver con el doble sentido, con el humor. Con la picaresca. Y ahí hay antecedentes muy fuertes. Como Nusaquito, como El Guayabero, como Pedro Luis Ferrer. Nombres de cubanos que han hecho grandes laboralías cubanas. Que han hecho el doble sentido una manera de sobrevivir desde la poesía. Hay un tema mío que tiene que ver con este doble sentido. Que se llama La Choza de Chacho y Chicha. Repito, La Choza de Chacho y Chicha. Chicha mantiene cerrada la choza durante el día. La tiene bien atendida. Qué mujer tan preocupada. Chacho arranca en la mañana al cantillo de los gallos. Afila sus paraguayos y coge la guardarraya. Pero cuando cae la tarde, Chicha empieza a abrir la choza. Y Chacho no hace otra cocha que penchar en el derecho. Chicha dice, mira mía. A mi pecho yo te arrullo. No hay machete como el tuyo. No hay machete como el tuyo. No hay machete como el tuyo. Lichosa como la mía. A Chacho, lo que más le gusta de Chicha. Es que siempre tiene rica. Siempre la tiene limpia. Siempre la tiene hermosa. A Chacho, lo que más le gusta de Chicha. Es que siempre tiene rica. Una pierna un camisadita, recogida, espaciosa. Música Recuerdo una socia, ya con diez y pico de años, que me dice, tú lo que tienes que hacer es, cuando tú cantas Scat y eso, hago así como, ah, 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 como... Como tartamudando así, que eso estaba de madre. Y de verdad que lo empecé a usar, y a la gente le encanta. Música Cuando uno es sincero, con sí, sí, yo mismo, la gente te entiende y te goza igual, te asila igual. Y saltando miles y miles y muchos y muchas anécdotas y escollo. Me dijeron que no insistieran que ella tratara de hacer dirección coral porque con su problema ella no iba a aprobar dirección coral. Y yo le dije, bueno, vamos a esperar a que hagan el examen. Si ella no lo aprueba, bueno, yo me la llevo. Y ella logró aprobar su examen de dirección siendo el primer lugar de la zona occidental por su especialidad. Sin ningún tipo de complejo ni de miedo, hay que ser atrevido también. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! El núcleo de la timba está en la rumba. Y por eso es que la timba es tan rica y tiene tanta riqueza rítmica. Y la timba tiene más corriente de rumba, que es... Hay mucha improvisación y sin embargo se mantiene el groove. Piña, no vuelve. Yo estoy marea con luz, todo pura de rumbowhoba руco. Por eso es que el suelo desplazamiento se mantiene ahí. Por eso me prendo вопросы que Voorleya, Ahí tú tienes un ejemplo de lo que es la rumba, como la rumba se convierte en timba, ¿no? La música provoca que el baile también sea un baile más agresivo, ¿no? El baile cuando se baila la rumba y cuando se baila la timba también, se está bailando al ritmo de la música, pero se está improvisando. El baile cuando se baila la timba también es un baile más agresivo, el baile cuando se baila la timba también es un baile más agresivo. Vamos a hacer unos números, unos números. Los amigos son como las flores, Son como las flores algo verdes Te arrebatan Todo el día De apagar esta claridad Del amor Siempre que estoy desaparecen Con el mismo plan MISTE fue el que me descubrió, porque yo no cantaba, yo lo que soy es pintora, y desde que nos conocimos así como fue una conexión de corazón a corazón, mágica, 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 mágica. Y después de eso yo quise seguir cantando pero de hecho lo mejor que he hecho en mi vida lo he hecho gracias al MISTE con el MISTE porque su música tiene cualidades mágicas. Igual que él, él es un duende de la alegría y del sentimiento. Es una persona muy especial. Si te es posible Lota mi mente de blanco y beige Si me amaras Si me amaras La música de él es como desde allá abajo hasta allá arriba. Si no tienes gimnasia vocal te fuiste. Y esta es la cualidad de su música y de su alma que yo no sé qué cosa es pero es una cosa muy rara. Él es un ser humano muy raro en este mundo y hay que aprovecharlo. Siénteme a ti cantar a coro Hoy no resultó Una incógnita con la música cubana es la clave. Significa estar bien o estar mal en la música cubana. Y todo el mundo sabe que hay un 3-2 o un 2-3 en la clave. Uno puede hacer pa 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 o pa 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 pa. Hay una forma muy fácil para el chan-chan de… con PAI Segundo por ejemplo. Gato se lo voy para na na na. Eso es muy fácil porque esa clave se va uno con la línea melódica. He descubierto que la línea del bajo ayuda mucho para descubrir dónde está la clave. y si uno marca a cuatro cualquier melodía que uno encuentra o sea, para los bambaneros la gente que sigue los bamban no, pero el bajo hace con king, con 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 king, con con por ahí más o menos y si uno va marcando en cuatro por cuatro con king entre el tercero y el cuarto tiempo vemos la clave con king, con con, con king con con, con king a mí me ha pasado mucho así que que amigos bateristas de otros lugares del mundo me preguntan no, pero si eso es una salsa o es una timba entonces lo que lleva es la clave son no, no olvídate de eso eso es lo que te está sintiendo lo que aún no está sintiendo y olvídalo que cuando tú ves la timba cubana lo que te da es la clave de dos tres la clave de rumba sí, sí, sí la clave de dos tres 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 que fue la canción Libre. Lleva en su alma la valla mesa. Tristes recuerdos de tradiciones. Ese fue un momento importante. Y cuando estando en la escuela me recluta... Voy a ubicar el casero. Al cual considero un padre, un amigo, un hermano, para mí Bobby es mi familia. Ese es un momento muy grande en mi carrera. Y cuando tenía 19 años, va un señor al club donde yo tocaba con Bobby Calcacé y me dice el tío, oye, dice Chucho Valdés que mañana estés en la tropical donde ellos ensayan, que quiere escucharte. Toqué. Y hay un momento que yo abro los ojos, estoy tocando y abro los ojos, y cuando miro... veo un gesto de Carlos Emilio, guitarrista, y Chucho haciendo así, mira. Y yo dije, ay, estoy ganando, estoy ganando. Aquello termina y me llama Oscar Valdés, el percusionista y cantante de la banda, ¿no? Con su voz engolada, y me dice... César, venga acá. Tú sabes que aquí solamente no se toca jazz, aquí se toca la música cubana bailable también. Bueno, el lunes pasa por la empresa, y vamos a hacerte un contrato. Y le digo, coño... Esto no puede ser lo que me está pasando a mí aquí. Yo voy a ser parte de Iraquere. Cogí y llamé allá a Camagüey, al pueblo mío, a Florida y... ¡Mima! A mi mamá. ¡Me acertaron en Iraquere! Dice mi mamá. Acuérdate que primero está en los estudios... Y le digo, ay, mima, ponme a mi papá y llame el favor. Y le digo yo a mi papá, Pipo, si ahora es que yo voy de verdad para la Universidad de la Música. Ahora es que yo voy a estudiar música de verdad. Con esos monstruos ahí, con esa banda que es lo más grande que hay en Cuba. Ahí ahora es cuando yo voy a estudiar música. Yo creo que algo muy fuerte que tenemos es la percusión. La percusión cubana tradicional. Y mira, este instrumento tiene un protagonismo muy grande también en la música cubana. La trompeta es un instrumento que siempre está cantando. Creo que melódicamente ha sido muy esencial también la cosa de los compositores cubanos, que siempre han tenido giros melódicos especiales, ¿no? Dulces, el sazón, eso es lo que nos distingue en el mundo. Que no sea timbero, yo soy timbero. Y este que viene a parte de ser timbero, la familia timbera. Y ya, aquí estamos. Nosotros decimos que yo soy la bomba, es la espoleta. Cuando se quita, explota la cosa. A mí no me pongo un pentaraba. Pongo un micrófono y te canto lo que me da el corazón. Y somos timberos. Fíjate que las canciones de nosotros, los coros que yo le canto a Dulce, siempre los veo a guancón. Esta es la idea del coro. Coge ahí. Y yo pongo para mí, ya lo veo por la madrugada, y el otro me dice, mira, esto es así. Bueno, así vamos bien. ¿Y así cómo funciona? En la guerra se puede romper. Siempre hemos sido idea de defender la música cubana, que todo el mundo sabe que es la... Esto es el son tradicional, la salsa, la timba, que es la mezcla de estas. Pienso que somos un grupo que más respetamos los principios, los conceptos de la música cubana de la timba. Y le damos esa pizca de género urbano. Aquí están los cuatro, y esto no se para, que como dice, papá, que esto es un palo por la cara. Normalmente la salsa se hace coro y ella es cantada, coro y ella es cantada, bomba, lo que ven. Adelante es un mensaje con una cosa más abajo y después sube la bomba, ¿no? Lo que nosotros es algo loco, nosotros empezamos como rapeando, y dice, bueno, estás rapeando arriba de una timba con el rey y todo, está bien, ya, está bueno, así. Y yo ponemos a leerla cantando con una guía y dice, bueno, cosas, ¿eh? Señorita interna, a la caja de Maeser Sur, ven, córra, ven, te quiero enseñar, ¡Vamos, no llenos de amor! Pero siempre con la banana esa. Y es algo que los amigos muy, ¿entiendes? Nosotros los temas no son cuadrados. Los coros sí, porque a él se le ocurren los coros, me llaman, me cuadramos, pero ya, por ejemplo, lo que es su parte, su rapero, su logo que se hace al momento. Por ejemplo, de hecho la pinta, mamita, montate en esta, si estás para party, si estás para fiesta, repítelo de nuevo, para formar la fiesta, a buena hora, se puso esta, que no me cambien, que no me cambien, que no me cambien la emisora, saludo para los míos, saludo para Fundora, que está como él, que está dando la hora. No, 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 no. Conocí a Chuchu, su música, antes de conocer a la música de Bebo, de su papá, y después me doy cuenta y digo, hombre, yo me perdí esa parte. Mira, este es el teatro aquí. Aquí hay veces tocábamos en los matutinos, hay veces se tocaba aquí abajo, hay veces se subía, aquí ensayaba. Independientemente de las críticas, de los errores, de las diferentes historias que hemos pasado a través de los 50 años de revolución, hay resultados que están ahí. Y creo que eso es una, creo que en tu documental tú quieres como evidenciar que una transformación no implica que las cosas que han dado resultados y que funcionen no se mantengan. La música es un vehículo para demostrar que cuando una sociedad logra resultados hay que mantener y que son los resultados de cantidad de músicos que hay en la escena mundial que son de Cuba, que vienen de la enseñanza musical y artística cubana. ¡Wow! ¡Gracias! 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 Son chispas de son que son influencia de ustedes mismas las mujeres, eso es algo que ha sido constante siempre en la música cubana. La mejor manera de abrir ese paso es demostrar que tú tienes todas las condiciones. Es decir, eso es, como digo yo, no, mi hija, como digo, tú arrasa y demuestra que tú puedes hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!